de tu suegra? No me sorprende, no Jordi, cada uno dice lo que quiere y lo que entiende como correcto, soy feliz con Paolo, eso es lo que importa. Ana Paula Consorte y Doña Peta se mastican pero no se tragan y es que a Paolo Guerrero se le berré contra Happy ahora que será papá junto a su novia brasileña, sin embargo parece que quien se mantiene al margen de esa relación es la madre del depredador Doña Peta. Y es que recordemos que Alondra García Miró siempre fue la preferida y la engreída de Doña Peta, ella en varias oportunidades dijo considerarla una hija más pero muy a su pesar, Paolito decidió ponerle punto final a la relación con su cojo verde. Nos llamamos. ¿Sí? Sí, hay veces no me llama porque ella me quiere mucho, ella me quiere bastante, bastante, bastante. ¿Y usted a ella la quiere? También. ¿Siempre? También, ella se ganó mi cariño, no hay nada que darle vuelta, ella se ganó mi cariño y yo la quiero bastante. ¿Dónde es lo que yo digo? Ha sido una buena mujer, una buena mujer, porque yo siempre como madre, tú estás un poco, ¿no? Pero ella se ganó mi cariño y yo la quiero. Mientras tanto, Ana Paula Consorte reveló que ella no mantiene mucho contacto con su suegrita y solo ha tenido pocas oportunidades de compartir con ella, describiendo a la mamá de su amorcito como buena gente. ¿Qué otra de nuestras mucas le preguntó qué provocó en ella estas declaraciones de la tía Peta? ¿Estás sorprendida con las declaraciones de tu suegra? No me sorprende. No, Jordi. Cada uno dice lo que quiere y lo que entiende como correcto. Soy feliz con Paolo, eso es lo que importa. ¿Cómo doña Peta recibió la noticia de tu embarazo? ¿Cómo te llevas con ella? No tengo mucho contacto con doña Peta. Es una persona muy querida y me trató muy bien cuando estuvimos juntos. Al igual que toda la familia de Paolo, hermanos, tías, prima. Parece que mamá Peta se conforma con saber que su hijo es feliz junto a su garota. Ya, eso sí. Si él está feliz, yo soy feliz. ¿Y siente que ahora Paolo está feliz? Paolo, sí, sí, lo veo feliz. Está tranquilo. Está en un buen momento. Hay que vivir tranquilo. Y es que ¿ustedes creen que será posible que doña Peta deje sus preferencias con Alondra García Miró ahora que se le viene un nieto más en camino? Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias del mundo del espectáculo.